Y se cayó el techo de la estructura de un centro de gasolina en la autopista norte de Medellín. La emergencia se presentó cuando se estaba instalando una parte del metro cable de Picacho. En el proceso de montaje del cable portador tractor por parte del contratista, una parte del cable cayó a la vía y generó daños en esta estación de gasolina. El Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo de Desastres está coordinando la atención del hecho. La autopista norte está cerrada en ambos sentidos a la altura de Senú. Nuestra empresa, supervisora del contratista, está al tanto de esta situación y en este momento se da prioridad a la atención de las personas que hayan resultado afectadas por este incidente.